Mago Hechicero de la vida Sacando luz de los escombros Foco ancestral de alegría Sanando el mundo con tus ojos Desde lo más profundo Significando verdad Tan valioso cada segundo Hacedor de libertad Corazón valiente Con cada escrito suma gente Tu verdad presente Siempre fuerte Siempre Siempre fuerte Superhéroe Sin capa De la calle lo mata Del colegio La latina Tu sonrisa de una vida Tu sonrisa de una vida Tu sonrisa Tu sonrisa Fuente imparable Chispa divina Pasto de sangre Se clava la espina Buscador de camino Evolución Evolución Y coraje Constancia Equilibrio Iniciaste tu viaje Tú eres la puerta Tú eres la puerta Tú eres la llave Tu padre la clave Tú eres tu madre Tú eres tu madre Superhéroe Superhéroe Sin capa De la calle lo mata Del colegio La latina Tu sonrisa De una vida Tu sonrisa De una vida Tu sonrisa Tu sonrisa Imparable Imparable es el grupo Conoce Un De una vida Duas Tu sonrisa Te Tu sonrisa En Tu sonrisa Tu Tu sonrisa Gracias por ver el video